Después de los años 50 cuando empieza el declive del barrio Prado, ya empieza a decaer, entonces se forma o se traslada la gente de Prado hacia Laureles. Se traslada la gente de Prado hacia Laureles y empiezan las grandes casas y construcciones aquí en este sector. En esa época, año 1942, cuando lo estaba diseñando Pedronel Gómez con el austriaco este, había tres casas, tres casas de esas. Oíste, esa primera casa de Laureles, que era sobre la avenida Jardín, no, la avenida Notibara, costó 17.500 pesos. Pero eso era un fatal y consígaselos pues. Era de una señora que llamaba María Cristina Farfán, ¿cierto? Esa primera casa, como dice usted, ahí en la avenida Notibara, casi con la avenida Jardín, ¿no? Así es. ¿Cierto? Sí. ¿Qué? Pero... Y ella contaba... Donde hoy hay un negocio de hamburguesas muy reconocido. Ah, sí. Ella contaba que los carros subían por San Juan hasta cierto punto y de ahí tenían que traer las cosas a caballo o en mulas o en carretas. Así es. Sí. Y así empezó. No había calles trazadas pues ni nada todavía para que entraran los carros. Y así empezó Laureles. Hay un punto de quiebre en Laureles y es la construcción de una residencia que fue muy famosa. Y se le llamó la Casa del Millón. Una casa que valía un millón de pesos. Fue la primera casa en Medellín. ¡Era muchísimo! La primera casa en Medellín que costó un millón de pesos. Exacto. Entonces eso era... Todo el mundo tenía vela. Eso era una mansión impresionante. Se volvió un sitio turístico. Y lastimosamente todas aquellas casas del principio con solares inmensos también han ido desapareciendo. Y hoy Laureles es un complejo de edificios llenos de apartamentos. Lo chévere de Laureles es que ninguna casa es igual a otra. Ajá. Comentado. No son esos barrios pa, 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 que son pues como las mismas casitas, ¿no? El nombre Laureles, pues... Se deduce, es del árbol, del árbol de Laurel, que en esta zona, que se llamaba Otra Banda, parece que había muchos árboles de eso. Sí, y todavía queda. En la avenida Nutibara se ven muchos árboles de Laurel, muchos Laureles. La parroquia de Laureles se llama Santa Teresita. Santa Teresita, construida en los años 50. Sí, en los años 50. Uno de los párrocos fue el padre Gabriel Díaz, que fue entre otras cosas párroco de Santo Domingo Sabio. Ajá. El primer párroco de Santo Domingo Sabio. Sí. Él fue párroco aquí en Laureles y cuentan que él conformó una especie de... Consiguió un montón de gente que le ayudaba y conformaron algo parecido al gobierno nacional. Había ministros. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Había un ministro de Hacienda que conseguía platica para obras de la parroquia. Había un ministro de Educación que se encargaba de cosas relacionadas con la educación. Había una especie de Ministerio del Medio Ambiente que velaba porque el barrio estuviera limpio. Era como una república independiente. Sí, sí, muy curioso. Pero eso hacían, ¿cierto? Ah, bueno. Eso tal vez explica como la pujanza del barrio también y que sea como... ¿Qué es como lo veo yo, Luis? Como tal vez una isla, como un oasis, pues aquí en medio de la ciudad. Porque, mira, se conservan muy bien las calles, se conserva mucho el verde, por ejemplo, aquí en Laureles. No ha sido como tan atropellado como en otros sitios de la ciudad. A pesar de los edificios, ¿no es cierto? A pesar de los edificios. Se conserva cierto orden de plan territorial. Pues no ha sido ni desorganizado, ni desmesurado, ni nada de eso. Aquí en Laureles, en la Avenida Jardín, hay un cafecito muy conocido que se llama el Café Vallejo. Sí, claro. Que es de la familia del escritor Fernando. De la familia del escritor Fernando, de Aníbal el hermano. Aníbal Vallejo, que es un hombre que lucha por el respeto a los animales. Así es, así es. Durante mucho tiempo. Y en ese café se conversa muy bueno. Muy bueno. Además tiene libros. Tiene libros y uno puede sentarse a leer ahí. Es muy, muy, muy interesante también. Ahí puede uno ir a oír tangos y boleros y a conversar toda una tarde y no se aburremos. Incluso nosotros los que somos ochenteros, hay un barcito de los 80 ahí al frente del Café Vallejo, donde uno puede vivir la música de esa época, el rock de esa época, la decoración es así, muy, muy, muy de ese estilo. Hay para todos los gustos, Luis. ¿Pero qué vos creciste aquí? Yo crecí en los alrededores de Laureles, en un barrio que se llama Malibú, que queda aquí al lado. ¿Ese es el comienzo de Belén o qué? Ese es el comienzo de Belén. Estamos ensanduchados entre Belén y Fátima. Con todo, pues yo pienso que Laureles sigue siendo atractivo. Por más que exista el poblado, que existan otras zonas que están de pronto... Para mí es el mejor viviero de Medellín. El mejor viviero de Medellín, Laureles. Está cerquita de todo. Además está muy cerquita de todo, está cerquita de todo. Es la comuna 11 y el lugar es decir... Laureles estadios. Todo este terreno especial se llama... Este terreno en particular es centro-occidente de la ciudad de Medellín. Sí, porque no es el occidente, occidente es el Alomas. Exacto. Esto es todavía una parte plana. Y está muy cerca de vías importantes como San Juan, la 33. Sí, es un benvividero de Juan. Sí, es muy central. Es muy central, muy céntrico. Vale la pena. A mí me encanta, me encanta Laureles. Me encanta caminar sus calles. Y eso de que uno se pierde aquí, pues es más mito que otra cosa. No, además buenísimo. Además muy bueno, perdés. Sí, además buenísimo, perdés ya que en Laureles. ¿Quién sabe quién lo encuentre aún? Pero perdés en qué sentido.